Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En este caso os traigo un vídeo informativo relacionado con los atracos a bancos Y bueno chicos, parece ser que un hacker ha conseguido extraer nueva información sobre este tema Y aparte de extraer esta información, también ha conseguido activar algo en el propio juego de GTA V Online Y aparte, ha cogido una captura y la ha publicado en Twitter Bueno, he de deciros que este hacker no es un hacker cualquiera, es un hacker bastante famoso E incluso creo que tiene un foro propio o algo así Porque creo que hay un foro que yo conozco que tiene un nombre bastante similar de este hacker Pero bueno, no puedo confirmarlo, pero como digo, es un hacker que realmente ya ha aparecido en muchas situaciones y tal Y es un hacker que es de confianza, por así decirlo Entonces bueno, pues ha publicado una foto que la verdad es que parece bastante verdadera La tendréis justamente abajo en la descripción obviamente Ya sabéis que siempre os dejo abajo en la descripción toda la información de la cual hablo en los vídeos Y bueno pues, este hacker ha publicado esta imagen por Twitter Aparte de otras, bueno, demás imágenes con archivos ocultos Con diferentes códigos que hay en el juego de los scripts del juego Es decir, los archivos ocultos del juego y todo el tema Pues bueno, aparte de todo esto también ha publicado una imagen Que ha sido lo que más ha llamado la atención de todas estas publicaciones que ha hecho este hacker estos últimos días Y como digo, en esta imagen se ve a Trevor en el modo online En una partida de captura, si no veo mal en la imagen Y en esta, bueno, en esta partida de captura se ve a Trevor dentro Bueno, dentro no, sino en el... bueno, sí, dentro del yate No está dentro en sí, pero está encima del yate podríamos decir Entonces bueno, pues según este hacker dice que ha conseguido activar esto Mediante nuevos archivos que está metiendo ya Rockstar en el juego para los atracos a bancos Entonces pues no sé, la verdad es que está bastante guay la imagen Y como ya vimos en el trailer anterior de los atracos a bancos Se supone que vamos a poder entrar en el yate Ya que creo que hay una escena, si no recuerdo mal Porque ahora a lo mejor se me está yendo la olla Pero creo que se ve una escena en la cual llega la gente al yate Como digo, esto ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero creo que era así O sea, creo que es una escena en la cual se ven un montón de helicópteros Y gente asaltando el yate, bueno, sí, el único yate que hay en GTA V Pues se ve como lo asaltan en plan en el modo online Ya que bueno, solamente se podía asaltar en el modo campaña Cuando va Michael a por la hija, si no recuerdo mal El caso es que bueno, salió en el trailer la escena esta del yate Y este hacker pues ha conseguido activarlo Ya sé que bueno, anteriormente también os comenté sobre que Rockstar confirmó Esto sí que estaba confirmado por Rockstar De que no solamente íbamos a poder atracar un solo banco Sino que había como 4 o 5 sitios que íbamos a poder Bueno, en los cuales se iban a desarrollar las misiones de los atracos a banco A lo mejor podíamos atracar el banco del Ornate Bank También el Mace Bank a lo mejor Esto ya no está confirmado por Rockstar, pero lo estoy inventando yo Pero ellos, los de Rockstar dijeron que no solamente íbamos a poder atracar un banco Sino que iban a ser como diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, una misión se iba a desarrollar en el Ornate Bank Otra, por ejemplo, en el yate, como en este caso Así que, no sé, ahí estáis viendo en la imagen como sería el atraco a un yate Por así decirlo Porque se va a ir a Trevor con el arma dentro del yate Entonces pues se supone que tendríamos que... No sé muy bien cómo sería el atraco al yate realmente Supongo que habría que llegar No sé si habría que saquearlo y huir en motos de agua Como hacíamos también en el modo campaña Cuando cogíamos con Michael e íbamos a por su hija Y nos íbamos en motos de agua y después nos perseguían O simplemente hay que llegar, matar a todo el mundo que está dentro Y llevarte el yate a algún sitio Para guardarlo en algún tipo de foso No tengo ni idea realmente Que por cierto, ahora que lo recuerdo Hay una cueva en una zona del mapa No sé si sabré dónde es Que es una cueva así como bastante amplia Está ahí, bueno La cueva obviamente no es de tierra Sino que en el fondo hay agüita Y que por cierto hace poco subí una carrera en ese ubicación Bueno, todavía no la subió creo Cuando esté subiendo este vídeo Pero hay una carrera que voy a subir próximamente Que es justamente en el sitio ese donde digo Que es un parkour bastante chulo El caso es que ahora que me fijo En ese sitio se podría guardar en lo que viene a ser el yate Sería un sitio bastante bueno para ocultarlo Pero bueno, en el caso Esto ya me lo estoy inventando y estoy especulando sobre ello El caso es que bueno Dejadme en los comentarios que opináis vosotros sobre este tema Y la verdad es que No sé muy bien cómo se va a enfocar el atraco al yate No sé si habrá que robarlo o saquearlo y huir No tengo ni idea El caso es que eso Este es la carrera que publica estas imágenes También ha publicado diferentes archivos ocultos Así que nada Ya la verdad es que deseando de ver Cómo va a ser todo básicamente Así que nada pues ya sabéis Deja un like favorito si os ha gustado Tenéis toda la información en la descripción Y nada pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!